Hola amigos yo soy Deus y el día de hoy les traigo un vídeo con 50 curiosidades de Dragon Ball y con Dragon Ball no me refiero a la primera serie ni al manga sino más bien a toda la saga parte del manga y algunas curiosidades también de los videojuegos pero en fin, ah por cierto son 150 curiosidades así que este vídeo lo voy a hacer en 3 partes y bueno no me enrollo más así que comencemos Número 1, la serie inicialmente se basaba en el relato literario anónimo Viaje al Oeste que cuenta como el monje budista Xuanzang, en este caso Bulma durante su peregrinación a la India hace amistad con el dios mono Sungu Kong, en este caso Songoku el cerdo inmortal Shun Baihe o Shugunen, en este caso sería Olong y el demonio del río de arena Shangguyin, en este caso sería Yamcha pinches nombres trabalengüísticos Akira Toriyama incluso pensó en hacer a Songoku con apariencia de un mono y realizó algunos bocetos pero consideró que sería un personaje demasiado cerrado y no podría crecer argumentalmente 2. En el mundo de Dragon Ball no hay nacionalidades ni países pero por las características geográficas, el clima, la etnia de los habitantes y sus ropas, la primera etapa de la historia parece ocurrir en el continente asiático 3. En la animación se utilizó una tonalidad celeste opaco para el cabello de Bulma ya que en el capitulo 1 del manga tenia ese color, sin embargo Toriyama utilizó diferentes colores como por ejemplo violeta verde azulado o azul metálico, esta tendencia a experimentar con colores propia del autor no se detenía simplemente en el pelo de Bulma, también para el uniforme de Songoku que fue naranja, rojo intenso, cobrizo y de color oro viejo, similar al bronce opaco 4. Goku empezó a vestir su uniforme de Kame Zenin color naranja, que de hecho en la animación a veces es color rojo, en el capitulo 33 del manga del tomo 3 para representar a su estilo marcial durante su primer Tenkaichi Budokai 5. En el capitulo final del manga 519, Son Goku deja de usar el uniforme naranja al considerar que ya no es un aprendiz sino un maestro de las artes marciales 6. En el manga nunca se explica si el abuelo de Gohan está en el paraíso de los luchadores pero aparentemente se le permitió conservar su cuerpo hasta ver a su nieto con uranay baba 7. Los nombres de los androides número 17 y número 18 cuando eran seres humanos normales eran Lápiz número 17 y Lazuli, que era número 18, y la unión de ambos forman el nombre de una piedra preciosa de color azul brillante 8. El maestro Rochi es inmortal, ya que bebió el agua sagrada que le dio uranay baba, lo que evita que muera por el paso del tiempo, pero eso no quita que pueda morir a causa de fuerzas externas el maestro Rochi tiene actualmente 354 años 9. El diseño original de Krilin inicialmente no tiene nariz como medida cómica, para hacerlo similar a unas ilustraciones de libros infantiles 10. Muchos creen que la hija de Krilin y número 18 Maron, tiene el mismo nombre que la exuberante y poco avispada ex novia de Krilin inventada por Toei, y que solamente apareció en algunos capítulos de relleno, pero lo cierto es que este personaje se llama Maron y su nombre no significa nada, en cambio el nombre de la hija de Krilin Maron en japonés significa castaña, el hecho de que ambos nombres suenen fonéticamente igual fue una mera coincidencia que dio lugar a cientos de teorías erróneas 11. Krilin murió un total de 5 veces, la primera vez lo asesina Tamburin quebrándole el cuello de una patada, la segunda vez lo asesina Freezer haciéndolo explotar, la tercera es convertido en chocolate y devorado por Majin Buu, la cuarta es asesinado por los androides 17 y 18 en una línea de tiempo alternativa, la quinta muere por el super androide número 17. 12. A nadie le pareció molestarle la incoherencia de que los vástagos de Picoro no tenían el aspecto de un Namekusein, como el propio Picoro Daimaku. 13. Los Namekusein son seres sumamente longevos que se separan en dos grandes familias, la familia guerrera que están destinados a pelear por lo que son más fuertes y alcanzan la madurez física en poco tiempo, por ejemplo Picoro que tenía 3 años cuando se enfrentó por primera vez a Goku en el Tenkaichi Budokai y la familia dragón que tienen un envejecimiento más lento o normal según la óptica humana para estudiar y cultivarse, estos son los Namekusein con poderes curativos y la habilidad de crear o darles vidas a las esferas del dragón. 14. Bulma es el personaje que más cambia su estética, no solo en Dragon Ball sino también en casi cualquier serie de anime existente, se ha llegado a considerar que tuvo más de 80 alteraciones en cuanto a su estética, pero lo cierto es que en total fueron solamente 21 cambios de look. 15. Los pendientes Potala confieren a la personalidad más fuerte el resultado de la fusión, por eso si alguien se fusiona con un ser sagrado como Kaioshin, el ser resultante tendrá 80% de los rasgos, la voz y la personalidad del ser sagrado. 17. El bigote de Vegeta en Dragon Ball GT nunca gustó al público, pero fue la hija de Akira Toriyama quien le pidió a su padre, que poseía los derechos sobre las creaciones, que arregle la estética del personaje, por eso es que paralelamente los animadores hicieron que fuese Bra, la hija de Vegeta, quien le dice a su padre que se afeite porque el bigote le queda feo. 18. Vegeta se autodenomina el príncipe de los Saiyajins cuando técnicamente es el rey, ya que su padre murió, pero según las reglas de protocolo real en las que aparentemente Akira Toriyama se basó, Vegeta se tendría que cazar y poseer tierras para ser declarado rey, pero su planeta explotó. 19. Las esferas del dragón no pueden revivir a nadie que haya muerto por causas naturales, o que lleve muerto mucho más de un año, lo que puede variar de planeta en planeta, ya que los calendarios de cada raza se manejan por diferentes raíces, el calendario humano por ejemplo es solar y un año en el planeta Namekusei dura 130 días. 20. El Rokaioshin de generaciones pasadas es el personaje más viejo de todo el universo Dragon Ball con 75 millones de años. 21. Los hijos de la raza Saiyajin nacen con las mismas o superiores habilidades que sus padres, por eso son Goten y Trunks son capaces de convertirse en Super Saiyajin con relativa facilidad, ya que sus padres eran capaces de hacerlo en el momento en que se concibieron. 22. La hija de Mister Satan se llama Videl, que es un anagrama de Devil, Diablo en inglés. 23. Solamente Trunks vio a Cell en todas sus formas, su cascarón en la máquina del tiempo abandonada, su capullo o antigua piel que estaba a unos metros del lugar y da una idea de su forma, como embrión dentro del laboratorio subterráneo del Dr. Hero, en su etapa inicial cuando absorbía a seres humanos, en su etapa evolucionada tras haber absorbido a número 17 e incluso pudo verlo alcanzar su estado perfecto al absorber a número 18. 24. Dragon Ball Z originalmente se iba a llamar Dragon Ball 2, pero el diseñador del logo confundió al número con la letra Z, sin embargo el diseño le gustó a Toriyama, por lo que se dejó la Z como un feliz accidente. 25. El Ryuken, conocido como el golpe del dragón, es la única técnica que Goku no aprendió, sino que la desarrolló él mismo. 26. A lo largo de todo el manga, Son Goku solamente mata a 5 personajes, Black Osa del ejército Red Raibon, a Tomburin, a Piccolo Aimaku, a Jakon del grupo del brujo de Babidi y a Majin Buu en su forma original. 27. Goku y Milk tuvieron un buen inicio económico en su matrimonio, ya que Goku había ganado el Tenkaichi Budokai. Desde la llegada de Son Gohan, viven gracias al tesoro del padre de Milk. Nunca se aclara en la serie, pero es posible que Goku sea dueño del terreno en donde vive con su familia, por esa razón no tienen vecinos, lo que convierte a Gohan, el hijo mayor y heredero, en un terrateniente. 28. Nunca se explica en el manga, pero es probable que todos los aparatos funcionen a base de células de energía o baterías transportables como las cápsulas, lo que explica que en una isla remota como donde vive el maestro Roshi en Kame House, hayan aparatos eléctricos funcionando a pesar de estar en el medio de una isla. 29. Cada patriarca Namekusein de la familia Dragón es el encargado de gestar los hijos de esa generación y puede desarrollar una habilidad propia. El gran patriarca Saichoro podría despertar el poder espiritual de las personas. Piccolo Aimaku puede separarse en dos seres conteniendo uno de ellos su bondad y el otro la maldad. Cuando la parte malvada murió, dejó rastros de su esencia en su hijo guerrero, Piccolo, lo que le permitió seguir viviendo y mantener algunas de sus habilidades a pesar de ser una mekusein de la familia guerrero, aparentemente la habilidad de donde radica en su poder curativo. 30. Tanto Goku como Gohan y Vegeta se emparentaron o casaron con hijas de familias acaudaladas. 31. En la catorceava película de Dragon Ball, el combate definitivo, un clon fallido del saiyajin Broly llamado Bio Broly, se empieza a disolver y muestra que tiene dos corazones en el pecho. No es oficial, pero si esto se aplica a todos los saiyajins, eso explica su fortaleza y poder regenerativo, ya que al tener dos corazones su cuerpo funciona a otro tiempo de respuesta orgánica, lo que también explica su longevidad, por lo cual también explica que su enfermedad cardiaca pueda ser fulminante en el caso de Goku. 32. Aparentemente todos en el universo e incluso los dioses de diferentes galaxias son capaces de entender el idioma de los seres humanos, en este caso sería el japonés. Los únicos que demostraron tener su idioma autóctono son los Namekuseijins, todos los demás incluso Freezer, con todos sus subordinados incluyendo a los saiyajins sobrevivientes, Babidi y su grupo de demonios de diferentes planetas y dimensiones hablaban en japonés. 33. El Zeni es la unidad monetaria mundial del planeta tierra, su nombre deriva del término astronómico para referirse al punto más alto en el cielo con relación al observador, Zeni. Y acorde al propio Toriyama, un Zeni es equivalente a un Yen, moneda de Japón. 34. El planeta tierra se rige por la monarquía global, ya que existe el título de Goku-O, rey de la tierra, que aparentemente nunca cambió en todo el tiempo que duró el manga, lo que explicaría por qué solo existe un idioma unificado y una sola divisa monetaria. 35. Según el propio Toriyama, Vegito, resultado de los pendientes Potara es mucho más poderoso que Gogeta, resultado de la técnica de la fusión. Pero la fusión de los Potara no funciona en un universo diferente al originario de sus componentes. Por eso la fusión desaparece dentro de Majin Buu, que es una dimensión alterna. 36. Nadie sabe a ciencia cierta que son Tenchín Han y Chao, humanos, demonios, monstruos, seres artificiales o extraterrestres. Pero lo cierto es que sus aspectos, técnicas de manipulación corporal y el hecho de que no parecen envejecer, no ayuda para nada a despejar las dudas. 37. A pesar de ser vástagos de Saiyajin, ni Gotenks, ni Trunks, Bra o Pan poseen cola, ni nunca se explica si se la cortaron de pequeños, aunque cuando se ven a Gotenks y Trunks desnudos no tienen cicatriz o marca que demuestre que haya tenido cola alguna vez. Toriyama solo dio la razón de que las colas ya no eran necesarias argumentalmente, por eso dejó de dibujarlas. 38. Contando a los grandes villanos a los que se enfrenta Goku y logra vencer tanto a vehículo a Imaku, a Freezer y a Majin Boom, todos son mordidos en algún momento del combate por el Saiyajin. 39. Hay tres tipos de androides en el universo Dragon Ball, los que son enteramente sintéticos, los que poseen una base humana y los adaptados para robar ki, que pueden ser de base humana o sintéticos. 40. El Dr. Jero creó un total de 16 androides del 1 al 12 considerados fracasos y del 16 al 19, después de eso se convirtió a sí mismo en el androide número 20. Los androides 13, 14, 15 y Cell fueron creados y programados por la computadora de Jero, cuya finalidad siempre fue matar a Goku. 41. Akira Toriyama jamás pensó que su historia inicial iba a transformarse en un icono del manga de acción y combate, pero eso no evitó que siguiese usando el humor absurdo. Como componente del manga, un ejemplo común son el significado de los nombres de los personajes. 42. El significado de los nombres de los Saiyajins está ligado a verduras, precisamente la base del nombre de la raza Saiya, palabra que significa verdura. 43. Vegeta es vegetal, cacaroto zanahoria, raditz, rábano, napa, colchina o repollo, broli, brócoli, paragus, espárrago, gine, berenjena, tules, lechuga, tarble, otra forma de decir vegetal, bardoc, repollo colorado, toma, tomate, seripa, perejil, totepo, papa o patata, unbunkin, calabaza y entre otros. 43. El significado de los nombres de la familia de Bulma está ligado a la ropa interior. Dr. Brieff significa calzoncillo, Panshee Brieff, madre de Bulma, significa panty o bombacha, tics, calzas o panty medias, Bulma, bloomer, braga o malla deportiva, trunks, bermudas, bra, brasier, sujetador o corpiño. 44. El significado de los nombres de la banda de Piccolo Daimacu está ligada a instrumentos musicales, Piccolo es una flauta pequeña, tamborine es una pandereta, cymbal es un timbal, drum es un tambor y piano pues es bastante obvio. 45. El significado de los nombres de la familia de Freezer está ligado al frío, su raza se llama Changlong, demonio de hielo. Freezer significa congelador, King Cold, rey frío, cooler, hielera o enfriador y chillet, congelado o escarchado. 46. El significado de los nombres de los integrantes de la tropa Ginyu está ligado a productos lácteos, Ginyu leche, Recome requesón o ricota, butter mantequilla o manteca, Yeis queso y guldo yogurt. 47. La madre de Goku se llama Jine, era una saiyajin de clase baja que abandonó la lucha por su carácter inusualmente calmo, nunca se menciona en ninguna de las obras previas ligadas al universo Dragon Ball, pero aparece en un manga corto llamado Dragon Ball Minus, dentro del manga Jaco el patrullero galáctico. 48. Bulma tiene una hermana mayor llamada Tix, también es científica y no aparece ni en el manga, las series, los especiales, los oas ni las películas de Dragon Ball, sino que es una de las protagonistas de otro manga de Toriyama llamado Jaco el patrullero galáctico que apareció en el año 2013, en donde es rescatada por Jaco y le presenta a su familia que aparecen brevemente, su diseño la asemeja mucho a Bra y es rubia como su madre, por cierto Jaco aparecería posteriormente en Dragon Ball Super. 49. En Estados Unidos cuando recién se estrenó la primera versión animada de Dragon Ball por la estación 4Kids Entertainment, Mr. Poppo fue coloreado digitalmente a una tonalidad azul, ya que lo consideraban racista al ser negro y básicamente un esclavo de Kami-sama. 50. Piccolo es el personaje favorito de Toriyama, por eso es uno de los seres más versátiles de la serie, es orgulloso y severo pero también paternal y justo, y su salto al lado de los héroes es instantáneo cuando se sacrifica por Gohan. Y bien amigos esta fue la primera parte de las 150 curiosidades de Dragon Ball que tengo preparadas, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima, chao.